Continúa la búsqueda de Kurt Martinson en San Pedro de Atacama. El día turístico desapareció el 24 de noviembre pasado y la PDI sigue trabajando para reconstruir el último día en que fue visto. Vamos a conversar más sobre los avances que han tenido las pesquisas y las hipótesis que se barajan. Y nos acompaña en CNN Chile, el hermano de Kurt, Francisco Martinson. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Gracias a usted. Bueno, ¿cuáles son los últimos antecedentes que entrega la indagatoria respecto a la búsqueda de tu hermano? Bueno, para entrar a ese tema me voy a referir hoy día a un reportaje que salió en el día de la tercera. Exacto, y que da cuenta de la reconstitución de escena del último día en que fue visto Kurt. Lo que pasa es que ese reportaje consta de varias imprecisiones. De partida de decir que esa información la entregó la PDI es muy poco probable porque la PDI todavía está en una etapa investigativa. Y a propósito de eso quiero aclarar varios puntos con respecto a los antecedentes nuevos que tenemos. Ya, para poner en contexto a aquellas personas que nos están viendo, lo que destaca este artículo es que se habría hecho una reconstitución de escena del último día en el cual había sido visto a tu hermano. A las 8 de la mañana ingresa al trabajo, realiza una labor de guía turístico y que él se habría presentado hostil ante este grupo de gente que había acompañado en este expedición. Y agregan que se reúnen los testimonios de las personas que lo vieron caminando a través de la quebrada. A ver, lo primero que señalo es que no están contando todas las versiones que se tienen. Pero esa es la versión de la PDI, ¿no? No, no es la versión de la PDI. ¿Esa no es la versión de la reconstitución de escena? No, 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 no. Porque la PDI todavía no nos ha entregado una información definitiva. Eso más bien es lo que está en la carpeta investigativa y lo que tiene la Fiscalía. La información que nosotros tenemos es, aparte de la que usted me acaba de mencionar, es que el último lugar donde lo vieron fue en el Hotel Alto Atacama. Ese reportaje, olvida mencionar que el Alto Atacama tiene siete versiones contradictorias, entregadas por tres funcionarios distintos. Estas personas son el subgerente Matías Álamos, el señor José Amaru Sutil Zárate y una señorita llamada Macarena Galleguillos. Esta última renunció al hotel y ahora se encuentra inudicable. Y se agrega ahora otra versión porque se declara, doña Caterina Reyes señala que ella le envía una carta certificada a mi hermano el día 3 de diciembre. ¿Quién es Caterina Reyes? Trabaja en el hotel. No sé el cargo específicamente que tiene. Que le manda una carta certificada de despido, pero no tenía un domicilio donde mandársela. Así que esa carta quedó en la oficina de correo. ¿Por qué resulta extraño esto? Porque el hotel se ha ido en versiones de que lo despidieron, no lo despidieron, que renunció, que renunció a un día, que renunció a un día distinto. Esto nos viene a confirmar que efectivamente el día 3 de diciembre se le notifica su despido, pero lo que nos llama más la atención es que ella en su declaración dice que no tenía domicilio de mi hermano. Pero el jefe directo, el Amaru Sutil Zárate, luego que él desaparece, es la primera persona en presentarse en su domicilio. O sea, él sabía el domicilio de mi hermano y era su jefe directo. Aquí ya nuevamente nos encontramos con otra contradicción más del hotel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el diario no informan esto. No informan que el hotel tiene 7 versiones contradictorias. No informan que el último lugar donde se le vio fue en el hotel. No informan que la versión esta de que andaba en un estado mental, por decirlo, extraño, es la versión que dio Amaru Sutil Zárate al presentar la denuncia por presunta desgracia. Para detenernos en ese punto, ¿tu hermano tenía algún trastorno psicológico que habría sido diagnosticado? Mira, hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, cuando él era un 20 añero, tenía narcolepsia, que es un trastorno del sueño, que le dan ataques de sueño y se podía quedar dormido de un minuto a otro. Pero más allá de eso, eso no te sirve para justificar la historia que están contando ellos. ¿Él fue tratado en una clínica especializada? Sí, sí, eso es verdad. Él fue tratado. ¿Y fue dado de alta? Sí, no, fue dado de alta. Por algo él podía ahora, por ejemplo, estar en una ciudad solo y trabajar en forma independiente. Ahora, el problema surge que en esta nota del diario señalan que tenía alucinaciones, etcétera, etcétera. Yo no sé dónde sacaron esa información. Y lo otro, como te decía, que ellos no cotejan las otras versiones que existen. Sí, pero saliendo estrictamente de ese artículo, podemos hablar en términos generales de la situación. ¿Se realizó, y te lo pregunto en general, ¿se realizó una reconstitución de escena respecto del último día en que fue visto tu hermano? Eh, mira, nosotros... ¿O no tienes acceso a la información? O sea, yo le puedo decir a usted que no. ¿No se ha realizado por parte de la PDI la reconstitución de escena? Que yo sepa. ¿Del último día? Porque la PDI no está desde el primer día. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros cuando llegamos a San Pedro, yo fui el primero a llegar el 27 de noviembre, al día siguiente, más que reconstituir una escena o ir a revisar el último lugar donde él estuvo, que fue el hotel y donde se consta que estuvo, inicia una búsqueda de inmediato en la quiebra de Catarpe. Basado en testimonios de gente que no era cercana a él, que se cuelga de la versión que da el señor Sutil Zárate, que es que estaba mal, que tenía un comportamiento errático. Todos repiten lo mismo. Algunos dicen que lo vieron el lunes, otros dicen que lo vieron el martes. Algunos van cambiando su versión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas versiones no son corroborables. Ahora, sea en las condiciones que sea, si él hubiera tomado la determinación de hacer una excursión o una determinación más drástica, ya lo habrían encontrado. Y yo ya lo he dicho varias veces, soy majadero en esto. ¿Por qué yo creo que se cuelgan de un estado mental? Porque los estados mentales son muy convenientes porque puedes justificar todo. Desde un suicidio hasta perderte, etcétera, etcétera. Hay un fiscal preferente en esta indagatoria. ¿Cómo avanza el proceso? El fiscal preferente se nombró hace poco. Es tardía la media. Porque yo le puedo decir a usted que el hotel recién lo allanaron un mes después que mi hermano desapareció. O sea, tuvieron tiempo de borrar cámaras, tuvieron tiempo de hacer lo que quisieran. O sea, encuentro que es demasiado tiempo. ¿Por qué usted cruza la situación de su hermano con lo que ha pasado en el hotel? Porque efectivamente, en el hotel primero es donde se le vio por última vez. Segundo, porque tienen versiones contradictorias de lo que sucedió ese día e incluso en el día en que sucedieron las cosas. O sea, primero, imagínate, a Maru Sutil, el día que nosotros ya estábamos allá, dio tres versiones. Que lo despide el domingo, que en realidad lo despide el lunes. Después que en realidad no, él se fue porque quería irse. Después el gerente Matías Álamos va y nos dice que en realidad no, que él estaba muy bien. No habló de un estado mental raro. No dijo que está muy bien y que se despidió afablemente, pero él dijo que quería ver a su familia. Ya llevamos cuatro. Después Macarena Galleguillo se atribuye a ella el despido. Llevamos cinco. Después en un despacho de otro canal, el hotel a través de un comunicado desmiente haberlo despedido. Llevamos seis. Después el 5 de diciembre en otro canal, en directo, a Maru Sutil Zárate se presenta como un amigo íntimo. Nunca fue amigo de él. Y señala que ha participado en las búsquedas. Eso es falso. Yo participé en todas las búsquedas y él nunca más apareció desde que nosotros llegamos a San Pedro Atacama. ¿Qué versión maneja, o al menos qué hipótesis manejan al interior de la familia? Nosotros creemos que aquí hay participación de terceros, porque realmente con las búsquedas que se han realizado, que han sido tan arduas y en sectores tan amplios, no se ha encontrado nada. Absolutamente nada. ¿Confía en el trabajo que está haciendo la justicia? Mira, y qué bueno que me hiciste esa pregunta. Sí, yo confío en el trabajo que está haciendo la justicia, pero quiero aprovechar la ocasión para referirme al fiscal jefe de Calama, Cristiana Liaga. Con esto es concreto y no voy a dar mi opinión personal. Cristiana Liaga, a pesar de que se encontraron sus documentos tirados en una zanja, que esa misma zanja se revisó y días después aparece la tarjeta de cuenta Ruth tirada en el mismo lugar, que el teléfono aparece en Santiago, que no hay ningún indicio de dónde puede haber estado, se demoró dos semanas en dar la orden de investigar. Para colmo, el señor Aliaga, porque no creo que le toquen casos tan de la relevancia como este, se fue de vacaciones. O sea, se fue de vacaciones y antes de irse de vacaciones nunca estuvo en el lugar de los hechos. Nunca se comunicó con nadie de la familia. Y lo que me parece más serio aún, Aliaga, a través de medios, no decir los medios, señaló que él descartaba la participación de terceros, siendo que no tenía una prueba, no tenía ningún avance en su investigación, y luego queda y dice eso, se va de vacaciones. O sea, yo en un principio, cuando yo no contaba con las versiones del hotel y no contaba con otro antecedente, yo tampoco descartaba ninguna hipótesis. Lo mismo le digo a él. Si él tampoco tenía las pruebas, se demoró dos semanas en dar una orden de investigar, ¿cómo descarta de inmediato la participación de terceros? O sea, confío ahora en que se van a hacer las cosas bien, pero creo que el señor Aliaga cometió algunos errores y alguna imprudencia. ¿Dónde y cuándo fue encontrado el celular de su hermano? Se lo pregunto porque a propósito de lo que apareció también en esta versión de prensa, indica que habría hablado por teléfono por última vez con su exnovia para coordinarle entrega de un libro. ¿Cuándo y dónde fue encontrado su teléfono? Y si es que entrega alguna información importante para la búsqueda. El teléfono fue encontrado en Santiago, lo que nos parece un poco extraño. La persona que lo encontró se le solicitó que lo volviera en Carabineros y Carabineros lo envió a San Pedro de Atacama. Ahora, esa persona primero dijo que lo encontró a 2.000 metros cerca del Hotel Alto Atacama. Días después nos cambian el lugar diciendo que se encontraba frente a otro hotel, que está más hacia el pueblo, a unos 700 metros de donde se encontraban los documentos. Y eso nos fijó un nuevo lugar de búsqueda. Para ser honesto, yo creo que nunca vamos a saber dónde estaba el teléfono, porque ya dos veces nos han cambiado el lugar donde estaba, y más encima apareció en Santiago. Y a propósito de estos hallazgos, resulta que donde se encontraron los documentos en distintos días, ya sea la canidentidad y la tarjeta de cuenta Ruth, da la coincidencia que a pocos metros trabaja la madre de Amaro Sutil, que es la persona que sin tener ninguna injerencia, ninguna relación con nuestra familia, pone la denuncia a presuntas desgracias. Y ahí vuelvo a ser mascadero. Yo no conozco ningún jefe personal, que después de que desvincule a alguien, esté preocupado si lo va a volver a ver o no. Súmele a eso que es el primero en presentarse, antes de que lleguemos nosotros, a registrar su habitación. ¿Su hermano les había manifestado a ustedes, a la familia, que podría existir una desvinculación en el lugar donde él trabajaba? Mi hermano, hasta el último día que se comunicó con mi mamá, que el día sábado, no había expresado eso. Para nada. Los amigos que lo vieron antes, porque nosotros vivimos mucho tiempo en Chubicamata, señalan que lo habían visto bien y que no había señalado ningún problema con alguien del hotel. Entonces nos pide un poco de sorpresa que primero nos contaran que lo despidieron y que después dijeran que no. Ahora nos confirma la carta que en realidad las versiones contradictorias existen y que estaban mintiendo. Ahora yo soy súper responsable, yo no estoy apuntando a nadie como culpable ni como sospechoso. Estoy señalando acá que hay cosas que son casualidades muy grandes, como el lugar donde se encuentra el documento y que trabaje la madre de este señor ahí, y el comportamiento errático de estas personas. Como queriendo desligar al hotel como el último lugar en que se vio a mi hermano. Su hermano desapareció, bueno, la última vez que fue visto fue el 24 de noviembre. Hay un fiscal preferente que lleva adelante la investigación que espera usted de la justicia. De partida espero que actúen más rápido, que determinen qué fue lo que realmente pasó y que si no tienen antecedentes claros no estén descartando ninguna tesis como lo hizo en su principio Cristiana Leaga. Yo ya he estado dos veces en San Pedro, te acabo. Le puedo decir con alta responsabilidad que hay cero avances. Ni siquiera hay una pista o algo en las búsquedas que nos diga dónde puede estar. Ya van a ser 45 días. En la carpeta investigativa ha declarado solamente gente que no conocía a mi hermano y que se cuelgan de la versión de Amaru Sutil. Hasta el día de hoy todavía la fiscalía no me ha llamado a declarar a mí ni a sus amigos cercanos. ¿Sus amigos cercanos que vivían en San Pedro, Atacama? En Calama o en San Pedro. Entonces esas son cosas que yo creo que se pudieron haber hecho antes. Ahora, yo confío en la labor de los fiscales preferentes, pero ellos no tienen ninguna culpa de que las cosas se estén haciendo tarde porque ellos también los nombraron hace poco. Pero imagínense que el último lugar donde lo vieron lo allanan un mes después con prensa avisando. O sea, no creo que haya tenido un gran aporte esa diligencia. Entonces esas son las cosas que uno dice cómo nos hicieron antes. Cómo el fiscal jefe de Calama, Aliaga, no dio la orden de investigar antes. Cómo no fue capaz de presentarse en el lugar a ver qué es lo que pasaba en terreno. Cómo es capaz de irse en una situación tan importante de vacaciones. Llegó recién ayer. Entonces, hay cosas que no me cuadran. En cuanto a lo que hizo Aliaga, su actitud. Y en cuanto a lo que yo le he dicho a usted del hotel, no me cuadra siete o ocho versiones. Y ese intento ya desesperado de desvincularse es el último lugar donde lo vieron. O sea, nosotros somos de allá, sabemos lo que podemos hacer o no hacer en el desierto. Mi hermano, porque según ellos lo vieron, sin polera y sin zapatos caminando, en esas condiciones no va a poder caminar más de tres kilómetros con la temperatura, con la deshidratación, etc. O sea, seamos serios. Esa es gente que no lo conoce. Y a las que se le abrió la puerta para que vayan a declarar y quizás poner una línea investigativa más conveniente en cuanto a que se suicidó o se perdió. Pero si fuera así ya lo habríamos encontrado. Bien, pues, vamos a estar muy atentos a cómo se siga desarrollando la situación. Gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. Gracias a usted.